Y tú tienes dos opciones, o lo admites y empiezas a tener una relación con Él, o lo ignoras, pero Jesús siempre está ahí. Si tú crees que seamos participantes de la naturaleza divina, esa es la clave. No consiste en requisitos religiosos, consiste en participar de la naturaleza de Dios mismo a través de una relación directa y personal. Cuando tú te conectas con Dios en tu vida diaria, vas a estar participando de la naturaleza de Dios mismo. Y Dios mismo te va a ir metiendo hasta que llegue el punto en que te va a estar revelando cosas que ni siquiera te habías imaginado que existen. Gloria al Señor. Ni siquiera te habías imaginado. Otra cita, Colosenses 1.27. Colosenses 1.27 dice, Dice, A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Este es el secreto. Este es el secreto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros no solamente significa que lo recibimos como Salvador y Señor una sola vez. Cristo en nosotros significa que continuamente estamos en una relación con Él, de tal manera que Cristo y yo seamos uno. Yo soy en Él porque me comunico con Él todo el tiempo, me abro con Él completamente y Él es en mí debido a esa relación que existe. Entonces, Cristo en nosotros realmente se va a reflejar hacia los demás como la esperanza de gloria. Aleluya. Otra cita más. Primera de Corintios 6.17. Primera de Corintios 6.17. Dice lo siguiente. Cuando tú entablas una relación diaria y te pones a orar, a platicar, orar es platicar simplemente con nuestro Dios, con Jesús, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Tanto es platicar, tener comunión, como platicamos unos con otros, así platicamos con Él, le compartimos todo lo que hay en nuestro corazón, lo que sentimos por Él, lo que pensamos, lo que nos pasa, todo, todo, todo. Y tenemos esa relación, cuando tenemos esa relación, somos uno con Él. Cuando al mismo tiempo estamos también hablando en lenguas, orando en lenguas, cantando en lenguas, y estamos haciendo comunión con Él de muchas maneras, de muchas maneras. No hay nada más una sola, hay muchas maneras de tener comunión con Dios, de tal manera que no tenemos pretexto. Lo que nos ha atado y lo que nos ha dado pretextos son las religiosidades, las religiones, los ritos, las tradiciones, todo eso nos ha atado de no tener una relación diaria, continua, directa, personal, con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero esta unión con Cristo nos da esa vida. Ahora, esto nos lleva a la siguiente etapa. Eso fue el principio de la transformación del creyente. Ahora vamos a ver la continuación de la transformación del creyente. Perdón, me faltó una cosa importantísima. Cuando recibimos a Cristo Jesús, somos el Espíritu Santo, hace otra cosa. Nos sella, nos sella, que somos propiedad de Cristo Jesús. Efesios 1.13. Esto es algo importantísimo y me lo brinqué. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importantísimo. Todo creyente que recibe a Cristo tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero como, como un sello. Ahora falta la llenura. El Espíritu Santo me pone un sello que dice, este es de Dios. Cuando vengo a creer, boom, me pone un sello. Jorge pertenece a Cristo Jesús. Punto. Paz, ahí está el sello. Pero aparte de recibir el sello del Espíritu Santo, ahora tengo que ser lleno con el Espíritu Santo. Y eso es lo que viene en la siguiente etapa. La continuación de la transformación del creyente. Lo siguiente es el bautismo en el Espíritu Santo. Significa ser llenos o habitados total y completamente por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra que la evidencia de ser lleno con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, como el Espíritu nos da que hablemos. Hechos 1.8. Vamos a ver varias citas que nos hablan de esto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibimos poder cuando somos llenos con el poder del Espíritu Santo. Juan 14.16 y 17. Juan 14.16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, dos cosas que Jesús mismo está diferenciando aquí. Mora con vosotros y estará en vosotros. Con es el sello, en es la llenura. Amén. Cuando recibimos a Cristo está con nosotros el Espíritu Santo. Cuando recibimos la llenura está en nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Otra cita. Hechos 2.1-4. Todos conocemos esto. Cuando fueron, estaban reunidos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Era el Espíritu Santo el que ponía ese lenguaje en sus bocas. No es algo que se inventa, no es algo que se copia. El Espíritu Santo pone ese lenguaje en tu boca. Gloria al Señor. Hechos 19.6. Hechos 19.6. Ahí vemos nuevamente cómo los santos en este lugar recibieron el Espíritu Santo. Ahí hay tres partes autoras. Pablo les puso las manos y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. La otra parte es de Dios que dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús cumple y bautiza con el Espíritu Santo al que se lo pide. La tercera parte es la persona que recibe, tiene que abrir su boca y empezar a hablar en lenguas. Si estás esperando hablar en lenguas pero mantienes tu boca cerrada, no va a suceder nada. Es por fe, igual que como recibimos a Cristo Jesús y al recibirlo por fe abrimos nuestra boca y decimos, Señor Jesús yo te recibo como mi Salvador personal en voz alta y clara, declarándolo porque creímos lo declaramos. De igual manera por fe lo creemos, tenemos que abrir nuestra boca y por fe empezar a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo te va a poner. Gloria al Señor. Otra cita más es Primera de Corintios 13.1 Primera de Corintios 13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine. Este versículo se ha usado como pretexto para no hablar en otras lenguas y eso es un error tremendo. Aquí no está diciendo que no se hablen lenguas. Aquí se está diciendo que junto con los dones del Espíritu hay que poner amor. Los dones tienen que ir junto con los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que está la lección que nos está dando. Y además nos dice algo muy importante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar dos tipos de lenguas desconocidas. Pueden ser lenguas desconocidas humanas y angélicas. Son dos tipos diferentes. Gloria al Señor. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo significa ser lleno del Espíritu Santo después de que fuimos.